Muchísimas gracias a Carlos Daino por este esfuerzo. ¡Bravo! 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 Y mostrándose ante las cámaras de los medios automativos que nos acompañan. Escuchemos enseguida el mensaje del licenciado Ángel Rupero, gobernador constitucional del Estado. ¿Qué llegó? ¿Qué hago? ¡Bravo! 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 Amigas, amigos periodistas, prometo ser muy breve, cuando mucho me voy a dar una cosa sola. Quiero decirles que me siento muy contento de estar con ustedes y de recibirlos aquí en Casa Guerrero y lo primero que les diré, aunque se les indique a gobernador Aguirre que a lo mejor somos populistas, cosas por el estilo yo creo que más que hablar de populismo hay que hablar de sensibilidad hay que hablar de humanidad por eso lo primero que quiero decirles, he tomado la determinación de condonar los alegros ¡Bravo! 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 Yo creo que los que están más contentos son los que deben, ¿verdad? ¡Bravo! 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 Y eso permitirá que muchos de ustedes puedan tener acceso a préstamos de corto plazo como un muerto mayor y eso para que no lo puedan pagar y eso para que no lo puedan pagar y en casos de emergencia puedan ser atendidos solidariamente por parte de los ciudadanos Igualmente, quiero anunciar ¡Que no pida el nombre de los muertos! ¡Que no sean suyos! ¡Incluye un programa de becas! ¡La señora Aguila, no era pariente! ¡Nunca pidió! Un programa de becas para aquellos compañeros comunicadores periodistas que quieran prepararse más que quieran prepararse más ya sea en algunos universidades ¡La señora Aguila nunca pidió! ¡No! ¡Hay que pensar en grande! ¡En algunas universidades también! ¡Ven cabrolada! Sé que algunos de ustedes tienen interés en ir a Cuba ¡Colombia! Otros en Colombia ¡Otro en España! ¡Eso está bien inconforte, gobernador! ¡Se pague! ¡Se pague! ¡Se pague! ¡A ver aquí! ¡Se pague! 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 ¡Tú lo has pagado! ¡Tú lo has pagado! ¡Lo has pagado! ¡Lo has pagado! ¡Lo has pagado! Lo tercero que les quiero también comentar es que dentro de esto, al convenio que estamos subiendo incluye el apoyo, lo que sea, como lo dije, para... algunas tiendas con todo para aquello que hoy no tiene ese patrimonio a ver para la toma para la toma yo les quiero compartir algo que viví déchanse, déchanse por favor déchanse por favor no, 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 pues es que estás viendo le va avanzando no, 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 no Por acá, está joven, señor gobernador, está joven. En el pancico, recuerdo que era un periodista, que Dios lo tenga en su gloria, como dice, que se llamaba José Luis Navarra, ¿se acuerdan? Y escribía una columna que se llamaba, si mal no recuerdo, Giros Políticos. ¿Se acuerdan también? Y entonces, tenía yo unos días que haber asumido la Secretaría Particular de Cervantes de Gato. Y me dio un quiegue ahí, y se colgó. Y la verdad es que, toda la noche, estuve reflexionando, pensando, preocupado. Lo primero que hice al siguiente día fue acercarme con el gobernador, y decirle, oiga, señor gobernador, quiero decirle que esto y esto no es cierto. Y se me quedó viendo, don Alejandro, con esa inteligencia de cara. Me dijo, mira, tú te vas a dedicar a la vida pública, y por lo tanto, no debes de preocuparte, porque esto va a ser muy cotidiano. Le dijo, pero déjame que te lo ponga de una manera muy sencilla, de una manera en donde vale la pena, me dijo, la comparación. Dice, es como cuando un hombre le quita la tranquilidad a una mujer. Está bueno, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Pues sí. No, me dice, ¿qué pasa la primera vez? ¿Le duele o no le duele? Sí. Dicen eso las mujeres. Y la segunda, también le duele, pero un poquito menos. Y faltaba, ya casi ya no. Y si encontraron un buen hombre, ya después de la vez. Son muy felices, ¿no? Soy yo, yo siempre he querido a su cerca, de los periodistas, de los medios. Pero no lo hago, porque lo siento, no crean que es una cosa. La verdad, siempre he sentido una gracia. Siempre he sido un hombre que me considero tolerante, desde el gozo, de todas las manifestaciones escritas en lo que llamamos la libertad de la presidencia. Jamás, jamás, oiganlo bien, he sido capaz de hacerle algún reclamo a algún compañero de la presidencia. Nunca lo he hecho. Y desde luego hay quienes a lo mejor no coinciden como uno. Y qué bueno que se sea. Yo creo que eso enriquece mucho la democracia, el debate. Por eso hoy, en este día tan especial, yo quiero agradecerle por su trabajo a cada uno de ustedes. Decirles que me siento de verdad muy emocionado, muy complacido que estemos en esta conferencia. Y me siento más contento porque hoy estamos haciendo anuncio que verdaderamente contribuye a profesionalizar el cambio periodístico. Decirles que durante los años de mi gobierno no tendré ninguna restricción para seguir apoyando a los médicos. Hace algún tiempo en un tiempo me encontré a un joven que me dijo cuando usted fue gobernador interino yo tuve la oportunidad de tener una beca que estuve en el extranjero. Ojalá en un futuro muchos de los que están aquí en esta mesa la mayor generación de la generación del pueblo tengan esa oportunidad. Pero también he conocido a muchos periodistas de aquella generación y tengo necesariamente hoy que por segunda vez soy gobernador del Estado lo menos que puedo hacer expresar también ya que sepan que más allá de la relación formal y general que sepan que tienen un amigo en el que va a ir. Ser un gobernante sensible o humano que cuando alguien se acerca conmigo y me plantea un problema nunca será con el lado ni de cortarlo ni de instrumento. Quiero también hacer un anuncio el día de hoy se lo ha propuesto a Alfredo. Yo estoy dispuesto y me encuentro a apoyar la creación de la primera cooperativa periodística en Guerrero con el periódico Diario 17 de Acapulco. Espero una propuesta muy concreta muy específica para que este periodismo sea manejado y esperado por los trabajadores que se han asistido. Que no cancelemos esa fuente de trabajo. Que podamos demostrar que ustedes pueden emprender una empresa de esa naturaleza de esa naturaleza. Igualmente hoy estamos haciendo la rima de algunos regalos confirmar a los compromisos de apoyar al sindicato. Decirles que vamos a iniciar la construcción de su edificio del sindicato de trabajadores de los medios aquí en Chifancico. Que vamos a hacer una rima en este momento de 10 pantallas gigantes de 20 grabadoras 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 cámaras de video y por primera vez no importa ser criticado ya sé que van a decir no, no, el gobernador aquí ya lo encontró o etc. ¡Bravo! Pero todo es poca importancia de eso. Repito, todos los gremios y existen es fundamental para la sociedad. así que aunque a todos no les guste por primera vez vamos a votar un coche también en este momento. ¡Bravo! ¡Bravo! No crea que es un tercer en cada vez buscar ahí con la Evo y ahorita vamos a empezar a preparar los modelos para hacer todas las rimas y además van a hacer algunas rimas también efectivas porque no sé que también vienen a mí las noches días y queremos que esa noche sea más tarde. Los felicito siéntanse como en su casa y pedidos nuevamente te reitero mi gratitud con todo lo que hacen para el pueblo de felicidad y que no ¡Bravo! 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 ¡Salud! 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 ¡Salud, compañero! ¡Salud, salud, salud! ...periodísticos gracias por acompañarnos sus boletos por favor tenganlos presentes tenganlos clientes esperemos que cada uno de ustedes también tenga esa suerte y que se lleven los temporos para ellos